La Feria Estatal de León 2019 Del viernes 11 de enero al martes 5 de febrero, el elenco del Palenque le pondrá ritmo a las noches de la feria. Todos los artistas ya se destaparon, excepto la variedad sorpresa que se presentará el lunes 4 de febrero, así como también los precios de cada uno de los cantantes ya están disponibles para que vayas ahorrando y compres para ver a tus favoritos. ¿Qué es la venta de boletos? 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 ¿Qué es la venta? Esta semana Galilea Montijo hace candente confesión durante programa Fotos Despierta Guanajuato bajo neblina jóvenes leoneses se comprometen a mejorar León